Clavos Clavo corriente Clavo estriado Clavo para techo Clavo de concreto Clavo de madera Clavo grampa Clavo con tarugo Clavo disparo Clavo punta Y clavo galvanizado Le creo a este cabro En la red MTS siempre contarás con ferreteros de verdad De verdad Botiza tu proyecto con los mejores precios en más de 130 ferreterías de los socios MTS En Santiago y la Sexta Región Ferretería Oviedo